Tres mujeres con esta que tengo Son las que han amargado mi vida Una fue interesada al dinero La otra fue traicionera y perdida La gente y go se están despidiendo Por celosa y por malentendida De lo bueno y lo malo en el mundo No hay camino que no te hayan dado No soy pobre ni rico en dinero Y en amigos nací afortunado Y en amores que quise a la buena Francamente nací desgraciado Muchas cosas le debo a la vida Muchas otras las he ido pagando Y el dinero que llega a mis manos Como llegan los hijos gastando Cuando mueran no tengo riquezas Para que nadie se quede peleando Mientras tenga dinero en el mundo Pagaré siempre hayan los placeres Buscaré las caricias baratas Mientras pueda pagar con dinero Si encuentro el amor que yo quiero Nunca más vuelvo a ser farrandero Muchas cosas le debo a la vida Muchas cosas le debo a la vida Muchas otras las he ido pagando Y el dinero que llega a mis manos Como llegan los hijos gastando Cuando mueran no dejo a riquezas Para que nadie se quede peleando Orale compadre Hoy que están por acá el tema Carizas baratas Orale a los amigos que por acá solicitan temas